Vean nada más qué descaro, esto se dio en Michigan, este hombre que tiene la pantalla se conectó en línea para su audiencia en donde recibiría una sanción por cometer varias faltas viales, sin embargo el juez se quedó sorprendido, pues no sólo iba manejando cuando inició la llamada y a pesar de que se estacionó, eso no fue lo que molestó al juez, sino que él le había suspendido la licencia en lo que establecía la pena. Por esta causa no sólo le revocó el derecho a fianza, sino que le pidió que se entregaran las autoridades, pues se iba a ir directito a la cárcel, el descaro de esta persona es impresionante Paco. Y no sólo descaro, yo creo que no le están entendiendo en la realidad, la importancia que tiene y el respeto que tiene un juez ahí en los Estados Unidos. Es más, incluso el abogado, el defensor, le decía, a ver espérame tantito porque quería hablar, espérame tantito, ya escucha el juez y demás, y el abogado le dice, te veo aquí porque te vas a ir a la cárcel. Y el otro se queda como de, ups. Pero, ¿qué hice, no? Es que justo es lo que dices, lo malo es que no tienen la concepción de que hicieron algo malo. No, no, esos son los más peligrosos, porque eso es, a ver, si violas la ley en eso, tienes capacidad, o bueno, no tienes capacidad de entender que puedes violar la ley en otras cosas, ¿no? Te llama el abogado para la jorte y te dice, ah, sí, espérame tantito, nada más me estaciono, espérame, juez. Bueno, gracias, mi Quique, ¿qué le parece si vamos a los cines? Gracias. 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 Gracias.